Hola amigos, de nuevo aquí realizando algunos ejercicios de ajedrez. Estos son de Mate en 2, no es mucha la diferencia con los de Mate en 1. Pero se necesita un nivel de análisis en profundidad un poco mayor. Ah, y como había dicho anteriormente, voy a realizar algunos de estos ejercicios en inglés. Voy a tratar de hablar en inglés y en español para que los compañeros que están deseando aprender inglés puedan también ponerse un poco más duchos en el tema. Obviamente no tengo un nivel de inglés avanzado, pero bueno, voy a hablar un poco en inglés y un poco en español. A little bit in English, a little bit in Spanish. Let's try this exercise. Vamos a tratar este ejercicio. Vemos aquí al rey, está atacado por el alfil. El alfil negro, mueven negras, atacan al rey negro. La torre se puede mover y dar un jaque, pero el rey tiene dos rutas de escape. Bueno, el ejercicio está un poco más complejo. A ver, el rey tiene dos rutas de escape. King has to pass, to pass to escape. A ver, está un poco complejo, sí. Le damos un jaque. If we check the king with the rule, moving from F-A to H-A, the king will try to escape by taking G-2. Le damos el jaque con la torre a G-8. Le va a tratar de escapar a G-2. O, a G-4. He will try to escape, to, Kint will try to escape, to G-2 or G-4. Let's see, vamos a ver. Le damos el jaque. Si le escapa a esta, a esta casilla. If he escape to this square, the rule comes from H-A to H-2. La torre viene de H-8 a H-2. Y checkmate. El rey va a G-2. La torre va de H-8. La torre que ya hemos puesto en H-8 a H-2. El rey ya queda atrapado. Jaque mate. Y si le escapa vía G-4. Pero si le escapa vía G-4. Ya le hemos dado jaque. La dama va a decir baja. Bueno, podríamos decir baja. We can say she go down, but it's not right in chest. The best is use denotation. We will use denotation. If king goes to G-4, the queen will go to C-8. And the king has all the edge files covered by the rook. The queen gives check. He can move along this diagonal. And the bishop covers the other two squares. El alfil cubre los otros dos cuadros. Ah, bueno, en inglés quiero hacer una aclaración. En español la columna A, B, las filas que están, las casillas que se organizan en una fila verticalmente, se llaman columnas, y las que están organizadas así, dispuestas horizontalmente, se les llama filas. Es un poco raro, pues de hecho sí son filas, pero no es el concepto que uno tiene de filas. En inglés filas son filas. Y las filas se llaman ranks. Es diferente al español. Las filas, las columnas se llaman filas, y la fila ranks. Bueno, vamos a dar este otro ejemplo, mueven las blancas. Si hay un hack, el rey se mueve. If we shake the king, taking the queen for an edge. If we shake the king, no, at least, if we shake the bishop, si damos aquí con este alfil, en e4, the other bishop will take. Y el otro alfil tomará. Aquí. It's simple. Es más simple. Yo viendo las partidas de grandes maestros, de jugadores élite, o incluso de los poderosos motores de ajedrez, en giants, que llaman en inglés. Y de los motores. If we see the games from the strong players, the jugadores fuertes, and of the engines y de los motores. La madre es que no tienen que encontrar una jugada complicada Pero las más simples son las difíciles En este caso, en este caso Queen, give chef en F7 La dama de Hacking F7 La dama se acerca y hacke en G7 Y el hacke mate El análisis de casillas El square análisis El hacke acá y acá El análisis de casillas Check here and check here Estas cuadras no están dependidos por ninguna pieza negra Estos cuadras no están dependidos por ninguna pieza negra Ok, esta es solo en inglés So, vamos a ver lo que tenemos aquí Queen From G6 To H7 Queen es dama en inglés O reina Queen significa literalmente reina Bishop Literalmente es obispo Knight Literalmente es caballero Rue Esa sí es una palabra de ajedrez No, no usan tower Que sería torre Pawn y peón Si son Si podríamos decir que Podríamos decir que No, no, tampoco es Una palabra ajedrez Tiene otros significados en inglés Pero ninguno Digamos que viene al caso A ver A ver En este caso Dame un hacke Dama Oh, perdón Dije que iba a decir solo en inglés This example We'll check with the queen The king goes to F.A And the queen gives another check The king has no escape And the knight can't defend Because the king Because the tower Spin it To the king Okay White move If we take the queen to E6 The black king is surrounded Have no escape We will give check We will give check But he will come here But if it is fierce Not moving the king But the pawn He will go to A8 Or B7 The next move Take the pawn to C8 Queen in And he will check In both cases And the square is Unprotected by Black King is surrounded King is surrounded We give a check He has no escape But take with the queen And the black And the white queen Goes to E7 And he will give check May There is not another option Veamos otro ejemplo Let's see another example This guy is black White to move In this case Mueven blancas El rey negro Está bastante maltrecho Solo tiene Este cuadro Para escapar Bueno También tiene F1 Pero bueno Vemos que la idea De las blancas Es dar el jaque mate Con la torre En D1 Al rey solo tendría Un escape Al rey negro Y la torre Va de D1 H1 Y Esta casilla Está cubierta Por el caballo Está por el alfil La torre No va a dejar mover Al rey Creo que no hay Más consideraciones La torre No tiene problemas Acá No hay Fichas que se puedan Interponer Esta torre Va a ayudar A matar A su propio rey The root We have to Carry his own king There is no way To escape Ok Black to move 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 the queen To E 1 Check Only 1 Move To H5 And the pawn And the pawn Goes to G6 Checkmate This square is covered by this pawn This is covered by this pawn When it comes and gives check The king has no escape Because of the previous check And the king The black king Is protecting these pawns Both of these pawns Let's see Let's see Let's see Okay Black to move The white king Is some kind of Trapped He can move He cannot move To B4 He can escape To B5 If we could keep check here And the tower And the roof Would be protected It would be Checkmate But Bad Okay This is the idea Take with this pawn Sale idea A tomar Con esta pego If we take On B5 The king The king Will have This square Denied This by the tower And it's in check He has to move To E5 Uncount the tower The rook Is still in the rook And the checkmate Has no way to escape New the square analysis Now this square Is not protected Any white piece And it's this one With the king But here Will move So The pawn Will be Along Gracias amigos Espero que les haya servido Voy a seguir haciendo Algunos videos Así Un poco en español Un poco en inglés Les va a servir Algunos que De pronto Tienen Algún conocimiento Inglés Pero no pueden Ver esos videos De este ajedrez En inglés Porque ya se les complica Voy a tratar De mejorar En los siguientes videos Muchas gracias Nos vemos en la próxima En los siguientes videos Gracias.